En una pequeña entrevista, Hande Erchel dijo lo siguiente, ya basta, ya suéltenme, soy una persona que vive por su cuenta, ya suéltenme un poco, yo vivo en mi propio mundo, no es posible que se empañen en hacer tanto daño, no está bien para nadie, por alguna razón esto ha sido en las redes sociales durante mucho tiempo, pero hoy en día se volvieron más agresivos y no sé por qué, hay hasta titulares que no me parece correcto, la invasión a la privacidad de la gente es un proceso que no solo me desagrada a mí, sino a mucha gente, ya estoy cansada, ya suéltenme, además también habló sobre su matrimonio con Hakann Sabanji, y la comparación de sus fotos, de su apariencia física y la comparación que tanto le hacen con sus fotos pasadas a cómo luce en la actualidad, así que quédate hasta el final de este vídeo para saber todo lo que nos contó Hande Erchel. Hola y bienvenidos a Mundo Turco, antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. El reportero Umut Umut Umber encontró a Hande Erchel y le hizo una pequeña entrevista donde hablaron de muchos temas, esta entrevista fue emitida en el programa Aramisda Kalmasin de TV8. Y el reportero aquí al ver a Hande Erchel, él le dice, señora Hande ya se acabó su serie, refiriéndose a su último proyecto donde protagoniza al lado de Burak Denis, Bambaskaviri, y Hande Erchel le responde, si la serie ha terminado y el último episodio se estará transmitiendo esta semana. El reportero le dice, pero usted no cree que es muy pronto? Es una serie muy corta. Y Hande le responde, es muy pronto por supuesto, fue antes de lo que imaginamos, pero tenía que ser así. Y aquí el reportero le pregunta, ¿cómo se encuentra? Estás muy cansada, ¿tienes algún nuevo proyecto? A lo que Hande le responde, ya sabes, ha pasado mucho tiempo desde que hice una serie larga, refiriéndose a Senja Alcapini. Y Hande continúa diciendo, ya pasó dos años y es un periodo realmente agotador, estaba muy cansada, pero probablemente volveré a hacer este trabajo porque me encanta, es mi pasión, pero ahora mismo no sé realmente lo que quiero hacer. Y el reportero aquí le pregunta, ¿y tus preferencias van por otro camino? ¿No? Refiriéndose si es que ella desea una serie larga que toma muchas horas o un proyecto corto que no es tan agotador. El reportero aquí quería saber la primicia. A lo que Hande Erschel le responde y le confirma de que sí, ahora mismo tenía un proyecto digital. En estos momentos tengo en mente hacer proyectos digitales, ya que no son tan largos. Y el reportero muy curioso aquí le pregunta, señora Hande, se sabe que en su última actuación fue a usted muy criticada. De vez en cuando es criticada por su forma de actuar. Refiriéndose a su última serie, Bambaz Kaviri, que mucho se comentó y se criticó la forma de actuar de Hande Erschel en Turquía. Los turcos aquí comentaban de que Hande es perfecta para las comedias románticas y que no hacía bien el personaje de Leila. Y aquí el reportero dice, ¿qué responderá a estas críticas, señora Hande? Y nuestra querida actriz respondió de esta forma, Me parecen cosas muy subjetivas, hay muchos gustos, pero hay una situación diferente en mí. Cada tema es una situación que siempre estoy en la mira. Ya sabes, tanto en la actuación como en mi vida personal, en mi vida privada. Siempre estoy en la mira, siempre tocan esos temas. Yo tampoco sé la razón de eso, porque siempre estoy yo en la mira porque me acusan. Ya estoy muy cansada, trabajo tantos años en este sector y le pongo mucha dedicación. Quiero hacer cosas en las que yo pueda superarme a mí misma y mis límites. Quiero intentarlo y me encanta hacer esto de profesión. Por eso me entristece muchas críticas hacia mí, hacia mi persona. Y otras críticas no me interesan mucho, porque no es mi primer año en esta profesión. Yo no creo que me lo merezco. Y el reportero pregunta, ¿Y qué es lo que opina que siempre comparen su antigua apariencia con su apariencia actual? A lo que Hande Erschel respondió, Estas son cosas que vienen por estar en el ojo público desde tan joven. Refiriéndose a que ella desde joven está actuando, Y de verdad es que uno no va a ser igual en una fotografía de hace 10 años en la actualidad. Pero aquí el reportero insiste y le pregunta, ¿Pero qué es lo que siente? ¿Se entristece o ya está cansada? Y Hande responde, Antes realmente me entristecía, pero ya no. Estoy muy acostumbrada y me parece ya algo muy normal. La gente siempre quiere hablar y hablar, como ya te dije. Hay muchos apuntamientos y siempre me señalan. Y yo la verdad es que tampoco lo sé. El reportero aquí le dice, Entiendo, estas cosas te desgastan. Y Hande Erschel respondió, No, yo no puedo decir que me desgasta. Simplemente puedo decir que me entristece cuando hay tantos temas. Soy una persona que vive por su cuenta. Y ya suéltenme. No es posible que se empañen en hacerme tanto daño. No está bien para nadie. Por alguna razón esto ha sido así en las redes sociales durante mucho tiempo. Pero hoy en día se volvieron más agresivos y no sé por qué. Algunos de tus colegas no me parecen correctos. Los titulares, la invasión en la privacidad de la gente. Estoy segura de que este proceso no solo me desagrada a mí. Después el reportero pregunta, ¿Podemos hablar un poco sobre tus vacaciones a Bali? A lo que Hande respondió, Fue todo muy bien. Hace mucho calor. Todo hermoso por ahí. Luego regresé aquí y hace tanto frío. Y el reportero le hace esta pregunta puntual. Se rumorea mucho que te vas a casar en verano con Hakan Sabanji. Y Hande aquí responde, Eso es lo que más me molesta. Son cosas del destino. Se trata de situaciones especiales. Si se toma esa decisión, ¿Por qué deberíamos de ocultarlo? Se enterarían por nosotros mismos. Por el momento todo va muy bien. La gente solo habla y realmente es demasiado pronto para hablar de estas cosas. Pero el reportero aquí quería una respuesta más concreta. Así que sigue insistiendo y le dice, Si eso dicen. Si todo va bien entre ustedes, Entonces se casarán. Y Hande Herschel respondió, Son cosas del destino. Si algo así sucede más adelante se lo diremos. Ahora mismo tenemos una relación muy agradable y todo va muy bien. No hay ninguna obligación por hacerlo ahora mismo. Y el reportero dice, Pero yo me pregunto por qué inventan estas cosas. Y le hace la pregunta a Hande, ¿Amas mucho a los niños? Y ella respondió, Sí, claro. ¿Quién no ama a los niños? El reportero aquí dice, Dicen que ser la tía es como ser la mitad de una mamá. ¿Se siente así con Mavi? Y Hande dijo, Sí, de verdad es que sí. Le tengo mucho cariño a Mavi. El reportero aquí dijo, La gente piensa, Si eres así con Mavi, ¿Cómo serás con tu propio bebé? Hande Herschel entre risas responde, No lo sé. Mavi por ahora es suficiente para mí. Me alegro mucho de que mi hermana la haya tenido. Es suficiente para mí. La sensación de ser la tía de Mavi es como una maternidad para mí. El reportero le hace esta pregunta, ¿Pero Mavi no le dice que quiere un primo o un hermanito? Y Hande respondió riéndose, No, de todas maneras, de todas formas, Mavi es una niña celosa. Ella no quiere verme con otro bebé, Ni cerca de otros niños. El reportero yo creo que es muy insistente, Al querer saber si Hande se va a casar, Si va a tener un bebé con Hakann. Pero aquí él le hace otra pregunta, ¿A quién cree usted que se parece más Mavi? Y Hande le responde, Por supuesto que a mí. Mavi es idéntica a mí, Pero tiene el temperamento de Gamze. Ella se convirtió en una mezcla de las dos. Finalizando aquí esta entrevista. Ahora bien, Hande Erschel ya aclaró que por el momento no hay boda con Hakann Sabanji. Ella misma lo va a salir a decir. Y también dijo de que ya está harta de todo el acoso, De todos los inventos que le hacen. Pidió que ya la suelten, por favor. Creo que muchos actores se sienten así de esta forma. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas. También fue buena esta aclaración. Y todo lo que opinan, Incluso cuando comparan sus fotos pasadas con sus fotos actuales. Hande demostró tener una gran personalidad y una madurez para responder a todo esto. En cuanto salgan más noticias sobre sus futuros proyectos digitales, Se los voy a compartir. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. ¡Gracias!